A mí deme un aguardiente De un aguardiente de caña, de las cañas de mis bañes Y el anís de mis montañas No me den trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno Es porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo Y a mí cánteme un bambuco de esos que llegan al alma Cantos que ya me arrullaban cuando apenas decía Lo demás será bonito, pero el corazón no salta Como cuando a mí me cantan una canción colombiana Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria Y para mí una muchacha, perra en la vida o morena Una rubia de ojos claros, de suave piel montañera Muchacha es música y trajo de la sierra de mi llano Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano Y a mí me siento de ser un buen colombiano Gracias por ver el video